Aranza Vigail Reyes García es fisiculturista, es instructora de gimnasio y es especialista en nutrición. Hoy, 11 de agosto que se celebra el Día del Nutricionista, la mejor manera de festejar es compartiendo rutinas de ejercicio y proporcionando asesorías alimenticias a la gente que gusta de seguir un estilo de vida saludable. Pues más que nada los felicito a todos también que son deportistas y nutriólogos. El Día del Nutricionista se conmemora en toda América Latina como homenaje a Pedro Escudero, médico argentino que fue pionero de la nutrición a nivel mundial. Para que tu físico se mantenga un poquito mejor, tu salud también si haces una buena alimentación, te ayuda más que nada para reafirmar, para tener fuerza en tus brazos, en tus piernas y tener un buen físico más que nada. El equilibrio entre un régimen nutricional y el desarrollo de una actividad física es la fórmula con la que Aranza se siente plena y feliz. Yo soy fisiculturista, por eso me llamó la atención este deporte de las pesas y lo de nutrición. Soy yo muy estricta con las personas que están conmigo, de que las asesorías que yo les hago, diario les estoy dando mensajes, cómo van, con sus dietas, su alimentación, mándenme fotos de sus comidas, cada tres horas deben de comer, aparte de su ejercicio, su cardio y todo eso. La verdad son sus cambios lo que me gustan de ellos, son los cambios, el mejor pago, sí, exactamente los cambios que hacen ellos en su cuerpo, en su físico. En las imágenes de Leopoldo Ramírez, Alejandro Vizcaíno, Meganoticias.